Música Bueno, muy buenas tardes. Cuando nos invitaron a hablar en este evento, dijimos, pues, a ver, ¿qué tema? Vamos a hablar muchos temas técnicos, de protección, vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de defensa, pero tal vez una de las cosas más importantes que siempre tenemos que pensar es en el manejo de las crisis. Porque un evento de ciberseguridad se nos puede convertir así, en una crisis, y si no la sabemos manejar bien, esa crisis se puede convertir en una crisis mayor. Y por lo tanto, hoy quisimos venir a hablar de eso y volver a lo básico, volver a hablar de por qué las crisis y la gestión de las crisis es importante. Mi nombre es Olga Botero, yo soy la socia fundadora de CIS, hace 10 años, soy un Senior Advisor de BCG en temas de ciberseguridad y soy experta en encripción. Hace 30 años resolví estudiar en encripción cuando no se usaba. Hoy, doy gracias que me concentré en este sector que me apasiona y que me encanta y que vengo trabajando un montón. Y soy la socia fundadora también de Security, una nueva plataforma que estamos lanzando en cuestión de dos, tres semanas sobre talento de ciberseguridad en el mundo, para poder juntar la demanda y la oferta del talento de ciberseguridad y que esperamos todos ustedes nos acompañen. Y mucho gusto, yo soy Juanita Duque, soy la vicepresidenta del portafolio de ciberseguridad de CIS y soy la cofundadora y CEO de Security, recién graduada de la maestría en Stanford e ingeniera también. Bueno, pues empecemos a hablar sobre las crisis. ¿Qué es una crisis? Sabemos que la crisis es un evento que nos causa mayor impacto en organizaciones, en gobiernos. ¿Y qué tipo de impacto es? Tenemos impacto reputacional, impacto de estabilidad financiera, viabilidad de negocio y de trabajos y también impacto a lo que son las comunidades y sociedades. Y por eso es tan importante que de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer y que no podemos olvidar es que cuando algo se vuelve una crisis y tener esa diferencia entre un tema de un evento o un incidente y ese incidente, ¿cuándo se puede convertir en una crisis? Y lo primero que muchas veces olvidamos hacer es tener unos criterios claros de evaluación que nos digan rápidamente cuándo es un evento o un evento puede llegar a ser una crisis. Y de allí tener un plan establecido para poder actuar en una crisis. Esos, digamos, son los cómo y los qué es que siempre toda la vida hemos pensado y que debemos y no podemos olvidar en tenerlos. Pero muchas veces el cómo es cómo tenemos una reacción rápida, cómo podemos tener los participantes que se necesiten y tener unas comunicaciones claras de lo que está pasando. Lógicamente, asegurándonos de cumplir todo lo que son las regulaciones, los requerimientos legales, todas esas series de actividades que tenemos que tener para poder gestionar una crisis en el momento. Entonces, ¿qué es la gestión de crisis? No solamente tenemos que tener el plan, sino tener bien ejecutado el proceso para este plan para poder asegurarnos de que una crisis realmente no se vuelva una crisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que anticipar esta crisis, es decir, como hablamos aquí de un ciberincidente, tenemos que prevenir a que este ciberincidente nos pase y planificar, porque nos va a pasar, entender cómo vamos a hacer para que esto nos mitigue. Y es como si tuviéramos un termómetro, un termómetro o un barómetro que nos vaya diciendo este evento se está acercando a ese momento en que puede llegar a ser una crisis y lo tenemos que manejar diferente. Y tenemos que gatillar en cualquier serie de acciones que tenemos que hacer para gestionar las crisis en ese momento. Entonces, tenemos el ciclo de vida que todos conocemos aquí, de lo que es gestionar una crisis. Empezamos con lo que es desarrollar los planes de respuesta a lo que es un incidente, como comentaban hace unas ponencias. Seguimos con lo que es evaluar qué va a ser el impacto. Y cuando decimos impacto al negocio, es el impacto a una organización o un gobierno. Luego decimos definir cuáles son los principales actores, como los llamamos el dream team, de por dentro y por fuera de la empresa, y por fuera del gobierno. Seguimos con lo que es desarrollar una estructura de comunicación, porque nosotros tenemos que aprender a lo que es comunicación interna dentro de nuestro equipo y comunicación externa. Y finalmente, tenemos que tener medidas establecidas para saber cómo vamos a contenir lo que es limitar el impacto que tenemos de un crisis. Porque va a tener impacto, sino que tenemos que aprender a limitarlo y seguir lo que es este ciclo de gestión. Ahora, siempre hablamos del dream team. ¿Cuál es ese equipo ideal para manejar a crisis? Que es muy distinto a un equipo de un CECIRT, de respuesta a incidentes, o a un equipo que está en algún momento manejando un evento. Este es distinto, porque de alguna manera tenemos que convocar las personas correctas y tenemos que construir ese equipo antes de tiempo. Y es un equipo que va a tener una experiencia muy importante, que los que ustedes participan en defensa ya la tienen. Son equipos que están entrenados para evaluar las situaciones y para saber en qué momento empiezan a implementar un plan. Pero hay que tener ese equipo preparado para manejar crisis, no solamente para manejar los eventos. Y muchas veces sabemos que hay roles externos y hay roles internos. ¿Roles internos de qué? Pues sí, alta dirección, comandos. En el caso de ser negocios, las juntas directivas, los grupos internos que puedan ser de tecnología, o ya de ciberdefensa, o los de la ciberseguridad. Pero sobre todo aquellos que también manejan todo el tema legal, regulatorio y de comunicaciones. Ya vamos a hablar un poquito más del tema de comunicaciones. Y lógicamente tenemos mucha gente externa, porque por lo general tenemos reguladores, tenemos proveedores, tenemos expertos, tenemos especialistas y hasta aseguradoras, que entran a jugar un papel importante dentro de la gestión de las crisis. Muchas veces, y ahorita lo mencionaban en algunas de las charlas anteriores, de cómo la alta dirección, o los comandos principales, o las juntas directivas, en el caso del sector privado, tienen que estar preparadas para manejar las crisis. Y ahora les vamos a mostrar un ejemplo que nos parece muy importante, que no es de un ciberataque, pero que ha tenido grandes y profundos impactos en cómo manejar las crisis en el mundo. Lógicamente, tenemos que mirar quiénes deben estar encargados de gestionar la crisis, de estar comunicando y de estar hablando, pero quiénes les toca meterse un poco más en el terreno a trabajar y a poder contener y a poder trabajar en ellas. Ahora, dentro de lo más importante, y si se pueden llevar algún mensaje de esta gestión de crisis, tiene que ver con el liderazgo. ¿Quién es el líder correcto que en algún momento debe manejar una crisis? Porque de alguna manera, el líder correcto no es una persona que ejecute un plan y una serie de acciones únicamente. El líder ideal de una gestión de crisis, primero, tiene que ser un pensador estratégico, una persona que tenga la capacidad de planear, no solamente la respuesta del corto plazo, sino también lo que viene en el largo plazo. Tiene que ser un líder empático, que sepa comunicar con empatía y que se refleje ante una audiencia y ante distintos grupos de interés de cómo puede ser. Y tiene que tener una capacidad probada para poderse comunicar efectivamente. Porque va a necesitar comunicarse al interior, al igual que el exterior. Ahora, por fuera, hay momentos de crisis que tenemos que llamar expertos, tenemos que llamar especialistas adicionales a los que tenemos. Tenemos que tener reguladores y todo aquello que tenga que ver con los temas legales. Y tenemos que tener proveedores críticos y asegurarnos de que todos esos terceros que puedan tener un impacto, incluyendo aseguradoras o entes internacionales, puedan estar comunicados. Entonces, para comunicar, esto que es tan importante la comunicación dentro de una crisis, ¿qué tiene que ser? Clara. Y ya les vamos a mostrar ejemplos de gestiones de crisis que no fueron claros y por eso causaron aún más crisis. Segundos, oportuna. Terceros, interna. Esto es algo que es clave y les estaremos explicando por qué. Externa, tiene que ser clara, más... Perdón. Tiene que ser finalizar y lo que mencionaba Alguita, debe ser empática. Y si vemos, liderar una crisis es muy distinto a manejar una situación. Porque manejar una situación es simplemente llevar una serie de pasos para ir ejecutándolos. Manejar, liderar una crisis tiene que ver, primero, con que hay que saber todo lo que se necesita sobre una crisis. Y hay que siempre basarse en los hechos, obtener todos los hechos que se tengan en una crisis de manera objetiva y asegurarse de que esos hechos son reales. ¿Cuántas veces en ciberataques? Lo vivimos en Colombia el fin de semana pasado cuando hubo problemas simplemente de capacidad, creemos, de la página de la registraduría. Y en los medios y los hechos que no supimos si fue desinformación como lo conversamos anteriormente y hasta el ministro lo dijo, sí no supimos que fue verdaderamente lo que pasó si fue un ciberataque o si fue simplemente una congestión de paralelismo de computación que no funcionó. Y, de alguna manera, por eso es muy importante no solamente obtener los hechos, sino de asegurarse de que los hechos son los correctos. Ahora, y tener todo lo que es la información más reciente sobre los hechos que estamos gestionando. Entonces, ¿qué es la amenaza más grande de una gestión de crisis? Es este peligro potencial que puede tener dentro de la empresa y dentro de las organizaciones. Y con esto, digamos, cuando una crisis, si la manejamos mal, se puede volver una peor crisis. Lo primero es tener liderazgo, un líder sin liderazgo. Y por eso, quisiéramos empatizarse. Ustedes se llevan un mensaje la importancia de ese líder de pensamiento estratégico, de empatía y de gran comunicación. Y probada. Tal vez también cuando no queremos hacerle frente a la situación y creemos que es algo que esta crisis que está empezando a ocurrir no es una crisis que verdaderamente va a pasar. También nos puede pasar lo que llamamos nosotros el exceso de azúcar. Cuando uno come exceso de azúcar, a uno le da una euforia y el cuerpo se vuelve eufórico y podemos empezar a trabajar eufóricamente. El manejo de una crisis no se puede gestionar así. No podemos tener exceso de azúcar. No podemos simplemente llevarnos a tener una euforia inicial porque tenemos que tener la capacidad de poder manejarlo de manera objetiva y serena. El tiempo en que interviene una crisis, como lo vamos a ver en algunos de los ejemplos que les traemos, es clave. Es en qué momento detectamos y definimos que estamos en crisis y que podamos empezar a gestionarla. Y muchísimas veces las crisis se han complicado mucho más porque no estamos comunicando bien y no estamos comunicando con empatía. Y empatía quiere decir que tenemos que entender los intereses de aquellos terceros que se pueden ver afectados y que pueden ser parte del problema en manejo de una crisis. Hay también quienes se hacen de la vista corta y esos líderes y esos equipos que tienen que estar comunicando no quieren ver la foto total, no quieren ver los impactos en el largo plazo y de algunas veces simplemente se concentran en el presente o se concentran en el largo plazo y no en ambos. Y en una crisis es muy, muy importante entender el impacto del corto plazo pero también el impacto que hay sobre el largo plazo. Y en muchos casos la crisis se puede manejar peor porque sobrecentralizamos la gestión de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Concentramos todo en alguien que a través de él o ella tienen que pasar todas las decisiones y tiene que pasar todo lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener orden, no control. ¿Por qué? Tenemos que aprendernos a adaptar porque una crisis va a estar constantemente cambiando y no podemos tener el mismo proceso para todo y seguirlo paso a paso. Tenemos que aprender a cambiar. Y de alguna manera es utilizar la ley de Murphy porque en las crisis hay que planear de que todo lo que puede salir mal va a salir mal. Y lo que decía Juanita, las crisis mutan, los eventos van cambiando y por lo tanto esos planes como los de continuidad de negocio, los de continuidad operativa que teníamos en algunas situaciones no funcionan para la gestión de crisis. Tenemos que tener actividades planeadas, tenemos que tener orden, pero tenemos que tener la capacidad de adaptación. Y por eso improvisar, adaptarnos, superar y adaptar todas esas estrategias existentes a lo que va cambiando el entorno de una crisis se vuelve absolutamente crítico. Y vemos ejemplos como el Departamento de Seguridad de Estados Unidos que hoy en día creó este National Incident Management System que lo que hace es manejar emergencias y crisis y que tiene muchísima de qué enseñarnos porque tiene una capacidad de adaptarse muy rápidamente a lo que va cambiando dentro del entorno de las crisis. Este ejemplo y esta foto que para nosotros siempre que pensamos en crisis en el mundo de la ciberseguridad que una vez más es el mundo en que trabajamos siempre decimos qué podemos aprender de otras. Esta foto es abril del 2010 el Golfo de México. Este fue el derrame más importante de petróleo que ha habido en la industria del petróleo en el mundo. Esta crisis empezó porque dentro de la exploración profunda en el mar de British Petroleum se salió una placa empezó mal construida o parece que una falla de construcción a concentrar gas metano y ese gas metano explotó y hubo este gran incendio que ustedes ven ahí en esa foto en el cual desaparecieron 10 personas. ¿Qué ocurrió? Empezó a haber petróleo regado por todo el Golfo. Este evento duró de abril del 2010 hasta octubre del 2010. Sin embargo en el 2013 todavía en las costas de la Florida hablaban de delfines y pescados y fauna que estaba siendo afectada porque todavía había petróleo. Cuando empezó la crisis en abril ellos tenían un plan B un plan B que era cómo cerramos la compuerta allá abajo profundo para que esa compuerta se cierre y no siga saliendo petróleo de la exploración que estaban haciendo dentro del fondo del mar. Ese plan B no funcionó. La compuerta no cerró. Plan C también tenían plan C y el plan C era una alternativa para la compuerta que tampoco les funcionó. Pasaron varios meses antes de que ellos pudieran tener que sentarse otra vez a pensar y a meditar cómo iban a manejar esa situación porque no tenían el plan adecuado. Curiosamente pusieron al frente de los medios hablar con las comunidades de la Florida las comunidades de los estados del sur de Estados Unidos que son estados muy conservadores muy familiares a una persona que se llama Tony Hayward Tony Hayward era el CEO de British Petroleum en ese momento un hombre mayor muy inglés que no tenía un acento que las personas del sur de la Florida le entendieran cero empático y me atrevo a decir esto porque yo tuve la oportunidad de estar en un programa de gestión de crisis para juntas directivas en que Tony se sentó con nosotros a contarnos el caso de lo que le había pasado en el derrame del Golfo. Él decía el mayor error que cometimos fue haberme puesto a mí al centro del manejo de esa crisis y de la comunicación porque yo no era la persona empática ni querida que las personas del sur de la Florida ni el gobierno de los Estados Unidos ni el mundo entero del sector del petróleo quería escuchar. Esta crisis tuvo problemas de descentralización esta crisis tuvo problemas de fallas en el plan B y el plan C y tuvo fallas en el tema de la comunicación y no solamente eso sino en el tema del liderazgo. A los pocos meses Tony Hayward una persona que llevaba 30 años trabajando en British Petroleum dejó de existir en British Petroleum dejó de participar en la compañía perdió su puesto los líderes la junta directiva también salió y esto tuvo un impacto enorme en la regulación mundial de la industria del petróleo y ha sido uno de los casos más importantes y yo cada vez que pienso en un ciberataque porque nos toca con nuestros clientes muchísimas veces pensamos qué podemos aprender de eventos como este que son industrias completamente distintas de una crisis para que la gestión de esa crisis no se vuelva una crisis y tenemos más ejemplos como este les contamos aquí rápido todos sabemos qué ejemplos han pasado alrededor del mundo de ciberataques pero qué fue el problema de estos tres que les queríamos mencionar en la gestión de lo que fue la crisis de ellos el de Target en el 2013 en 2013 en Twitter un día de junio fue un lo que llamábamos un influenciador de tecnología fue el que dijo 110 millones de personas de Target han sido hackeadas ¿qué fue esto? lo que causó fue un problema mediático para Target y el problema fue que la organización se demoró más de 20 después de saber que fueron atacados se demoró más de 20 días para contarle a sus empleados a sus clientes y a sus inversores de lo cual hizo que bajara esta gestión de crisis hizo que bajara lo que es una crisis normal la actividad de la empresa un 46% y les cuento también Southwest Southwest esto fue hace aproximadamente tres años que lo que pasó es que dijeron que estaba caída la página pararon 500 vuelos lo que causó esa sensación mediática fue que 700 vuelos adicionales fueron cancelados y la acción de lo que fue Southwest bajó un porcentaje antísimo en cuestión de un mes entonces ¿qué pasó aquí? por falta de comunicación en las dos instancias fue afectado lo que era la funcionalidad la reputación e igualmente lo que llamamos nosotros fue impacto al gobierno perdón impacto a lo que es financiero y por último Equifax un caso también muy mediático de la gestión de un ciberataque muy sencillo sí vulneraron sus sistemas sí comunicaron la información de todas las personas de muchas personas de crédito de Estados Unidos que de alguna manera pues no querían que se comunicara y tuvo un tema de privacidad de información muy complejo pero que también lo más importante fue la forma como lo gestionaron como lo manejaron se volvió una crisis echaron al CEO le tocó ir al Senado de Estados Unidos a poner la cara y a ver qué estaban diciendo salieron de toda la junta directiva y toda la cambiaron y hoy en día Equifax muchos años después todavía sigue tratando de ganar la confianza del mercado y de las clientes imagínense esto pasa dentro de un estado dentro de un gobierno y pierden la confianza por simplemente el manejo de una crisis mal manejada en un ciberataque entonces con esto creemos que es muy importante pensar muy bien en el tema de la comunicación en el tema del manejo cuando no puedas comunicar contenido porque no tienes los hechos porque todavía no puedes hacer comunica proceso cuenta que estás haciendo pero no te quedes callado y por esto queremos cerrar estos últimos minutos pensando muy bien las preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos planeando la respuesta de incidentes de ciberseguridad de defensa y del manejo de las crisis primero tengo de verdad los criterios adecuados para definir si un evento un incidente se convierte rápidamente en una crisis y esto los invito a que todos ustedes piensen cuáles deben ser esos criterios para el caso específico de cada uno donde están lo segundo es tengo ese líder apropiado una vez más el mensaje principal que les queremos dejar el liderazgo de esto no es la persona de más alto rango el liderazgo de una crisis no es la persona más técnica ni que más sepa técnico el liderazgo de una crisis es esa persona de pensamiento estratégico que puede pensar en el efecto de corto plazo y de largo y que es capaz de comunicar de alguna manera muy empáticamente hay que pensar muy bien también y preguntarnos si tenemos el Dream Team que es distinto a un grupo que es capaz de manejar incidentes este equipo tiene que estar preparado y entrenado para manejar crisis y para poder adaptarse en el momento que la crisis cambie y que en el caso como veíamos ahoritica de British Petroleum que duró cuatro meses la crisis de poder ir adaptándose a lo que iba pasando en el entorno también hay que pensar también hay que pensar muy bien cuál es mi plan de contención y cómo lo debo auditar cómo debo asegurarme y probarlo contaba el ministro ahora que ustedes hicieron en Colombia los que son colombianos en la parte defensa un ejercicio de defensa espectacular pero muchas veces no solamente probarlo es que hay que auditarlo y asegurarse que los resultados sí se dan porque no podemos hacer simplemente ejercicios para tener las lecciones aprendidas y pasar de allá a más hay que pensar siempre si tenemos plan B y si tenemos plan C porque muchas veces lo que puede fallar en una crisis va a fallar y por lo tanto el plan C se vuelve tan importante como el plan B y pensar también qué tan adaptable y flexible es mi plan si me permite tomar rutas alternas en el momento que me cambia el entorno en el momento que las circunstancias cambian que en un ataque de ciberseguridad puede ser facilísimo porque muchas veces los ataques de ciberseguridad como lo hemos visto nos ponen cosas que nos despistan simplemente para que nos despistemos y mientras tanto están haciendo cosas adicionales ejemplo clarísimo lo que pasó en el banco en el banco de Chile el mayor banco del gobierno en Chile hace un par de años donde los despistaron pensando que era un ataque en las sucursales mientras lo que estaban haciendo era un robo en la tesorería gigante y por último cuál es mi capacidad de aprendizaje sobre gestiones de crisis no tener soberbia mirar otros sectores si ustedes ven Juanita y yo hoy no les trajimos muchos ejemplos de ataques de ciberseguridad sino que nos concentramos en traerles ejemplos de otras industrias que nos permiten aprender muchísimo de cómo manejar las crisis y que ahora las vamos a tener que llevar al mundo digital y aprender de esas crisis para que podamos manejar mejor las crisis que nos van a tocar vivir con esto creo que terminamos les agradecemos muchísimo teníamos habíamos pensado hacer un pequeño simulacro pero cuando vimos que era tan corto el tiempo no nos daba pero recuerden manejar una crisis mal manejada se puede convertir en una crisis ella misma muchas gracias muchas gracias